Poderoso, invencible, admirable Grande, fuerte, Dios rey de reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está Oh, oh, oh Oh, oh, oh You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Dios te bendiga Podemos volver a considerar la palabra del Señor en este día Y como comentábamos ayer en la introducción o la presentación Vamos a intentar repasar algunas cosas de la Biblia, por supuesto Para intentar ubicarnos en las cosas más importantes y cómo discriminarlas en nuestra época, en nuestra vida y también alrededor nuestro Yo no sé si es solo mi historia, pero cuando yo era chico, hace muchos años, se daba a entender o era más o menos entendido que ser un buen hijo de Dios implicaba a cierto grado de pobreza Era un poco raro, era un poco raro, ese modelo de cristianismo en algún sentido Y si se sufría, mejor, mejor cristiano se era Eso fue hace mucho tiempo, evidentemente, hoy quizás estamos en el lugar casi completamente opuesto Hoy aparentemente en muchos contextos se da a entender que ser un buen cristiano implica ser próspero Y no hay que tener ningún problema, parece, porque si hay algún problema, algo habrás hecho y demás En ese vaivén o entre esos dos extremos, si se quiere Tendríamos que ubicarnos en qué es lo que está pasando en algún sentido Y muchas veces los contextos más complicados, como puede ser la pandemia o problemas económicos o lo que fuere Tienen una tendencia y corremos el riesgo a perder de vista algunas cosas que no deberíamos perder de vista Ayer en la introducción leíamos en Deuteronomio Vamos a ir, en este caso, al primer capítulo de Deuteronomio Deuteronomio es, de alguna manera, la despedida de Moisés Después de mucho tiempo de liderar al pueblo de Israel En el desierto estaban a las puertas de la tierra prometida Y en el capítulo 1 de Deuteronomio, en el versículo 31 Moisés les dice a los israelitas, y nos quedó escrito hasta hoy Deuteronomio 1.31 Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído Como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado Hasta llegar a este lugar Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios Quien iba delante de vosotros por el camino Para reconoceros el lugar donde habíais ido a acampar Con fuego de noche Para mostraros el camino por donde anduvieseis Y con nube de día Y sobre el final del libro de Deuteronomio Que sería justamente El final de la despedida de Moisés Podría decirse Sus últimas palabras Son muy cercanos a sus últimas palabras En Deuteronomio capítulo 29 Versículo 5 Sigue diciendo Moisés Y yo os he traído 40 años en el desierto Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros Ni vuestro calzado se han envejecido sobre vuestro pie No habéis comido pan Ni bebisteis vino Ni sidra Para que supierais Que yo soy Jehová Vuestro Dios Yo soy Jehová Vuestro Dios Por supuesto Estos dos fragmentos que leímos Encierran de alguna manera Muchas cosas Que pasaron Y que quedaron registradas De hecho En el desierto Yo Anoté algunas cosas Pero En el desierto El pueblo de Israel Recibió la ley Todo lo que conocimos hoy como la ley Y lo que el pueblo de Israel Reconoce como la ley El Pentateuco En el pueblo El pueblo de Israel En el desierto Tuvo El liderazgo directo de Dios A través de Moisés Y de las señales Como leíamos Fuego de noche Nube de día Estuvieron acompañados Durante todo el tiempo Del desierto Que no fueron un día Ni dos Sino que fueron Un montón de años En el desierto De alguna manera Los israelitas Aprendieron a Gobernarse Por sí mismos Es decir Ya habían dejado Atrás Mucho tiempo De esclavitud De hecho Cuatro siglos De esclavitud O de Por lo menos De tierra Y el último De esos De esos De esos años Los últimos De esos años De esclavitud Directa Por parte De los Egipcios En el desierto Entre las leyes Se Se estableció El tabernáculo Que era el lugar De culto De reconocimiento Directo Del pueblo Hacia Dios Todo eso Había sucedido En el desierto Todo eso Había sucedido No solo En el desierto Sino en medio De Muchas cosas Que pasaron Y muchas cosas Muy problemáticas Y muchos De esos Muchos de esos Problemas Eran Tan básicos Como no tener agua O no tener comida Otros problemas De los que pasaron Allí Fueron tan terribles Es como La idolatría Directa De muchos En el pueblo De Israel Y Muchos de esos Problemas Tenían que ver También con la Desobediencia Directa a Dios Como de Como exactamente Pasó A las puertas De la De la llegada O de la primera Llegada Podríamos decir A la Tierra Prometida Donde el pueblo Decidió Que no quería Entrar Durante todo Ese tiempo Que sucedieron Cosas Tan relevantes Para Para el pueblo De Israel Lo que Queda más Patente Del lado Humano Del lado De las personas Fue No sé si una Y otra vez Pero muchas veces Desobedecer Y muchas veces La La idolatría Que cosa Estos israelitas No Casi como Nosotros Recuerden que Y recordemos Que Idolatría Significa poner Otra cosa Antes que a Dios Como más Importante Que Dios Vamos a viajar En el tiempo Dejamos al Pueblo De Israel A las puertas De Canaán De la Tierra Prometida Y vamos a viajar En el tiempo A la época De Jesús Jesús Ya Completamente En pleno Ministerio Y enseñanza Vamos a ir Al Capítulo 5 De Mateo Capítulo 5 De Mateo Palabras de Jesús Voy a leer Un poco salteado A partir del Versículo 21 Del Capítulo 5 De Mateo Y Jesús Está hablando Y les dice A quienes estaban En ese momento Escuchándolo Oísteis Que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera Que matare Será culpable De juicio Pero yo Os digo Está hablando Jesús Yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga Necio A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que le diga Fatuo Quedará expuesto Al infierno De fuego Versículo 27 Sigue Enseñando Y hablando Jesús Oísteis Que fue dicho No cometerás Adulterio Pero yo os digo Que cualquiera Que mira A una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón Voy al versículo 31 También fue dicho Cualquiera Que repudie A su mujer Dele carta De divorcio Pero yo os digo Que el que repudia A su mujer A no ser Por causa De fornicación Hace que ella Adultere Y el que se casa Con la repudiada Comete adulterio Además habéis oído Que fue dicho A los antiguos No perjurarás Sino cumplirás Al Señor Tus juramentos Pero yo os digo No juréis De ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono De Dios Ni por la tierra Porque es el estrado De sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Ni por tu cabeza Jurarás Porque no podés Hacer blanco O negro Un solo cabello Pero sea vuestro Hablar Si, si No, no Porque lo que es Más de esto De mal procede Para la época De Jesús Había Todo un sistema De leyes Una parte De ese sistema De leyes Era justamente Las leyes Que habían recibido En el desierto Otra parte Podría decirse Era derivada De esas leyes Y ahí entramos En un gris Grisáceo Digamos De qué significaban Esas leyes Y otras leyes Podría decirse Que eran Con suerte Buenas ideas Y algunas De hecho Jesús les Reprochó Más adelante Que tenían poco Que ver Con lo que Dios Quería Cuando Les aclaraba Misericordia Quiero Y no Y no Sacrificio El punto Es que En todo Ese sistema De De leyes Se estaban Olvidando Cosas Importantes Porque Fíjense Que a cada Oíste Que fue Dicho Los antiguos Decían Se les Dijo A ustedes Jesús Respondía En todos Los casos Pero yo Os digo En todo Ese Sistema De creencias Y leyes Se estaban Dejando Dejando Cosas Importantes Se estaba Mirando Solo La parte Exterior Y no Se estaba Mirando El corazón Por ejemplo Cuando Jesús Les dice Ya adulteró Con ella En su corazón No necesitaba Verse Nada No necesitaba Hacerse Nada El problema Estaba En el corazón Y entonces Cuando Nos fijamos De manera Tan concentrada Y tan específica En lo que se ve Y se toca Quizás Nos estamos Perdiendo Lo que es Realmente importante O lo que es Más importante Que lo que se ve Y se toca Vamos a volver A viajar En el tiempo Hacia Hacia adelante Respecto Del tiempo De Jesús Y Vamos a ir A la carta De Pablo A los Gálatas Gálatas Capítulo 3 Ya Jesús Había Ascendido Ya El Evangelio Se había Expandido Por buena parte Del mundo Conocido Y de hecho Se les estaba Escribiendo A los hermanos A los cristianos En Galacia Y en Galatas Capítulo 3 Versículos 22 En adelante Dice Más la escritura Lo encerró Todo bajo pecado Para que la promesa Que es por la fe En Jesucristo Fuese dada A los creyentes Pero antes Que viniese la fe Estábamos Confinados Bajo la ley Encerrados Para aquella fe Que iba a ser Revelada De manera De manera que La ley Ha sido Nuestro Hacho Para llevarnos A Cristo A fin De que Fuésemos Justificados Por la fe Pero Venida la fe Ya no estamos Bajo Hacho Pues todos Sois hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús Porque todos Los que habéis Sido bautizados En Cristo De Cristo Estáis Revertidos Ya no hay Judío Ni griego No hay Esclavo Ni libre No hay Varón Ni mujer Porque Todos vosotros Sois uno En Cristo Jesús Gloria a Dios Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente El linaje De Abraham Sois Y herederos Según la promesa Gracias a Dios Voy a leer Lo mismo Pero Con una traducción Un poco más Actualizada De NBI Son los mismos Versículos Pero los Releo De esta versión Pero la escritura Declara Que todo el mundo Es prisionero Del pecado Para que mediante La fe En Jesucristo Lo prometido Se les conceda A los que creen Antes de venir Esta fe La ley Nos tenía presos Encerrados Hasta que la fe Se revelara Así que la ley Vino a ser Nuestro guía Encargado De conducirnos A Cristo Para que fuéramos Justificados Por la fe Pero Ahora que ha llegado La fe Ya no estamos Sujetos al guía Todos ustedes Son hijos de Dios Mediante La fe En Cristo Jesús Porque todos los que han sido Bautizados en Cristo Se han revestido De Cristo Ya no hay judío Ni griego Esclavo Ni libre Hombre Ni mujer Sino que todos ustedes Son uno solo En Cristo Jesús Y Si ustedes Pertenecen a Cristo Son la descendencia De Abraham Y herederos Según la promesa Todo ese sistema De De leyes Que tenían Hasta ese momento No era la No era el fin De todas las cosas En realidad Como dice La Biblia Y hemos leído Dejaba dos cosas claras La primera Es que terminamos Siendo Esclavos del pecado Cuando estamos sin Dios Y esa esclavitud Es inexorable Es parte de De nuestra vida Lamentablemente Equivocarnos Lamentablemente Pecar Y quedamos en ese Contexto O en ese sentido Esclavos Pero a su vez Es eso mismo Lo que nos deja Las puertas abiertas Para recibir a Jesús Pues todos Sois hijos de Dios Por la fe En Cristo Jesús Y en este En este momento Se puede Empezar a mirar O se puede O se puede Llegar Tranquilamente A la conclusión De que hay una salvación Y hay un salvador Que es Jesucristo Dice Dice También la Biblia En El capítulo 2 De Efesios Por tanto Si hay alguna Consolación En Cristo Si hay algún Consuelo De amor Si hay alguna Comunión Del Espíritu Si hay algún Afecto Entrañable Si hay alguna Misericordia Completad Mi gozo Sintiendo Lo mismo Teniendo El mismo Amor Unánimes Sintiendo Una misma Cosa Nada Hagáis Por contienda O por Vanagloria Antes bien Con humildad Estimando Cada uno A los demás Como superiores A él mismo No mirando Cada uno Por lo suyo Propio Sino cada cual También Por lo de los Otros Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo También En Cristo Jesús El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa A que aferrarse Sino que Se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho Semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios También Le exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Que es Sobre todo Nombre Para que En el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Jesucristo Es el Señor Por más que haya Tantas cosas Que nos quieran Esclavizar Desde nuestro propio Pecado Y nuestros propios Errores Hasta cosas Externas Que nos limitan Nos comprimen Nos presionan Es Es Jesucristo Es Jesucristo El Señor Y es en el nombre De Jesús Que se va a doblar Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Los israelitas Que estaban En el desierto Y pasaron los años En el desierto No habían llegado A la tierra prometida Pero sin embargo Recibieron Tantas cosas Y tantas cosas Que llegaron Hasta hoy Los judíos De la época De Jesús Tenían Un gran sistema De leyes Pero eran Un país Invadido Ni siquiera Eran independientes Y creían Que solo Por ser judíos Iban a Hacer salvos Y Jesús Les vino a explicar La verdad Y para qué Estaban Esas leyes Los efesios A quienes Se les escribía Estas cartas Y los gálatas No estaban Exentos De problemas De hecho Eran todas tierras Conquistadas Por el Por el imperio romano Pero estaban Recibiendo Palabra De Dios Y no cualquier Palabra Sino una Palabra De Dios Que era Tan importante Que aún Hasta hoy Nos llega Ese mismo Ese mismo En épocas Complicadas Sea Por la Economía La Inflación La falta De trabajo Sea Por la Salud Pandemia O Lo que Fuere El problema El problema Más importante No es la Pandemia Que es importante Ese problema Pero no es el Más importante El problema Más importante No es el Hambre en el Mundo El problema Más importante Para la Humanidad Sigue siendo La esclavitud Del pecado Que termina Generando Todas las Demás Cosas Y esto No es Filosofía No es que Nos sentamos A tomar un café Y decimos Los problemas Cómo serán Viste tal problema Y eso Cómo se va a resolver No es filosofía Nuestro problema Mi problema Más importante Sigue siendo Mis equivocaciones Y mis pecados Y nuestra salvación La mía La tuya Y la de cada Una de las personas Que componemos Hoy la humanidad Sigue siendo Jesús Y sigue siendo El Señor Por sobre Todas las cosas Y sigue siendo El que tiene El poder De liberarnos Y de darnos La victoria Sobre todas las cosas Y entonces Ya no es tan importante O no debería Ser tan importante Si somos Ricos O pobres Si somos Judíos O griegos O argentinos Si somos Viejos O jóvenes O chiquitos O grandes Lo que deberíamos Tener en cuenta Es que Jesucristo Es el Señor Y en esto Muchas veces Se nos ha Reprochado A los cristianos Que nos olvidamos De las cosas De acá y ahora Y no No nos olvidamos De las cosas De acá y ahora Porque Jesús Dijo Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo En estos días Nuestros grupos De whatsapp O nuestras redes sociales Donde somos Varios Hermanos en Cristo Hemos compartido Muchos motivos De oración Muchos de salud Muchos de otro tipo Y gloria a Dios Que podemos hacerlo Porque Somos hermanos En Cristo Y podemos compartir Las cargas Y podemos orar Unos por otros Y de hecho No hace mucho Leía en uno De los grupos Que alguien envió Una parte de la Biblia Que está en Filipenses Capítulo 4 Versículos 6 Y 7 Donde dice Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción de gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Y es esta paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Que es inexplicable Para quienes no tienen A Jesús Puede ser la tuya Y puede ser la mía Y esta paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Es la misma paz Que dijo Jesús Mi paz Os dejo Mi paz Os doy Vamos a orar Y terminamos Dios Dios Gracias Porque Vos seguís siendo Dios Sobre todas las cosas Señor Gracias porque En medio de situaciones Que Parecen terribles O que son Humanamente terribles Vos seguís Manifestándote Y en todos los casos Sea la situación Que sea Sea muy buena Muy mala Ojos de quien sea Jesucristo Es el Señor Y Jesucristo Sigue dándonos La salvación Y Jesucristo Sigue siendo El que puso Su vida por nosotros Gracias Padre Porque Sos vos El que nos da la paz Y eso no Significa que No tengamos problemas Significa que vos Estás con nosotros Y aún Con los hermanos Podemos compartir Las cargas unos por otros Gracias Dios Bendecí A mis hermanos Bendecí Dios A cada una de las personas Que está escuchando esto Y que sea Tu paz La que llegue a su vida La que inunde su vida La que llene su corazón En el nombre de Jesús Amén Amén Dios les bendiga Están Seguramente En este video Los Lugares de contactos De redes sociales Y lo que sea Si quieren comunicarse También podrán hacer El estudio De este Sermón A partir de mañana Si Dios quiere Que Dios les bendiga No hay nadie ni nada Que pueda satisfacer Nuestro corazón Sino tu presencia Te adoro ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? ¿Quién cambiará mi eternidad? ¿Ex 즉, una confidentürona? ¿A quién más resistir? ¿Sólo tú tienes palabras de amor? ¿A mí no? ¿Al padre y verdad eres tú? ¿Cristo! ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién tenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino Tú, Jesús? ¿Cristo, a dónde más podría ir? ¿Cristo, que otro lugar puede existir? ¿Quién más tendrá de mi compasión? 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 Así como vimos que hay un gran problema a partir del cual de alguna manera se construyen los demás y aparecen los demás, sin dudas está la gran solución. Y gracias a Dios, lo que ha provisto Dios a través de Jesús, que es la salvación, no solo está para resolver ese gran problema, sino que sobre él podemos construir muchas cosas más, porque Jesús vino para dar vida y para dar vida en abundancia. Y de alguna manera, cada vez que juntos recordamos y celebramos la cena del Señor, estamos haciendo ese recuerdo puntual de lo que Jesús hizo por nosotros. Y Jesús mismo explicó en aquella última cena que tuvo con sus discípulos, que quedó escrito en los evangelios y en particular en el evangelio de Mateo, en capítulo 26, donde dice a partir del versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y es lo que normalmente hacemos, recordando aquello que Jesús hizo frente a sus discípulos y que nosotros podemos compartir como hermanos en Cristo, recordando ese hecho de Jesús y lo que eso significa para nuestras vidas todos los días. Y como dijo Jesús, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bueno, participamos. Gracias Dios por acompañarnos, Dios, por cuidarnos, por tener la posibilidad de conocerte a Dios y recordar que sos vos, Señor, el que proveyó y es Jesús el que puso su cuerpo por nosotros. Bendecí, Señor, este tiempo, bendecí nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y qué bueno es compartir esta mesa, así como estás en tu casa, en familia o tal vez solo, pero podemos compartirla, porque Jesús la ha compartido con cada uno de nosotros. Y pensando en esta palabra que hemos escuchado en el día de hoy, qué bueno es la identificación. La identificación es clara, es el pecado que nos separa de Dios. Pero qué bueno es no solo conocer cuál es la situación, sino conocer cuál es la solución. Y como escuchábamos, la solución sigue siendo Cristo, su sangre redentora, por cada uno de nosotros. Es por eso que en esta mañana nosotros como familia Ipso participamos justamente de esta manera. Y Fer tocaba este pasaje de Mateo capítulo 26. Y voy a seguir leyendo. Mateo 26. Amén. Amén. A su palabra. Y cuando mira esto, Jesús estaba en esa mesa y levantó la copa y dio gracias. Cuánto he deseado estar con ustedes. Cuánto he deseado cumplir esta misión. Y así lo llevó adelante el Señor. Así que vamos a tomar la copa y vamos a orar y vamos a dar gracias también. Ahí en tu lugar, donde estás, toma la copa y vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por esto que es símbolo de tu sangre derramada por nosotros en la Cruz del Calvario. Pero te damos gracias a ti, amado Padre Celestial, porque reconocemos que tú eres Dios soberano y que en esa cruz derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Gracias Dios. Dios, ofreciste para nosotros la solución eterna y estamos agradecidos en este día y en esta mañana de manera particular. Amén. Y vamos a participar, entonces, en este día, te invito a tomar la copa y participamos en el nombre de Jesús. Dios, y damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu palabra, tu palabra predicada para nosotros, tu palabra que recibimos. Gracias por la salvación de Cristo Jesús. Y gracias por recordarlo, Señor, en esta mesa, mesa de la comunión, mesa en la cual tú nos invitas y mesa en la cual tú nos das vida eterna. Gracias en esta hora y en este tiempo. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Gracias Fer. Dios, les bendiga a cada uno de ustedes. Y que el Señor les bendiga en toda esta semana también. Nos vemos. Preciosa sangre se derramó Preciosa sangre fluyó por amor Sobre ti el dolor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús 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 Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó por amor Preciosa sangre que me purificó Gracias Señor Preciosa sangre que me purificó Preciosa sangre que me purificó Preciosa sangre que me purificó Jesús Jesús Gracias Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Tus venas lloraron Jesús 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 Preciosa sangre que me purificó Hay poder en la sangre Que derramó Que derramó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me perdonó Tu sangre me perdonó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre La sangre de Jesús Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu amor, tu amor Lo disfrutamos Todos aquí Aquí en este lugar Tu amor, tu amor Lo disfrutamos Oh, 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 Cristo Tu sangre derramada Valió la pena Oh, 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 oh Y hoy se escucha la voz de una generación Que es el fruto de tu aflicción en la cruz Todos, todos Damos gracias Damos gracias Damos gracias Y no vamos a callar Y no vamos a callar Y no vamos a callar Todo en tu amor Valió la pena Todo en dolor Hay una generación Que morra tu sacrificio Que honra tu sacrificio Oh, oh, oh Hay poder en la sangre Sí, de Jesús Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó